¡Hey! ¿Qué es la que mi gente? ¿Todo bien? Así que en este vídeo voy a estar hablando sobre cómo hacer un balance perfecto entre tu vida universitaria y tu relación con Dios. Si eso suena como algo interesante, quédate conmigo y vamos allá. Entonces, Pancho, ¿qué es lo que te trae aquí? Pues, eh... Ah, pero antes de que me cuentes, Pancho, déjame decirte que no importando lo que estés pasando, en la palabra hay respuesta para ti. Porque la Biblia es un arma letal en el espíritu, que tiene 66 cartuchos, y donde cada versículo es como una bala penetrante, 55 milímetros. Ahora sí, cuéntame. Ese es el problema, Pastor. A mi primo Juan le metieron seis versículos anoche. ¡Chistes de la Biblia! A veces se hace súper complicado y difícil balancear nuestra vida y carrera universitaria, con un trabajo, y encima tener tiempo de calidad con Dios. A eso se le añaden las tentaciones que surgen en la universidad, el estrés, muchas cosas que hacen e impiden que nosotros vivamos nuestra mejor vida en Dios durante el tiempo en que estamos en la universidad. So, yo siendo verdad, quien soy para ustedes, como que yo te tengo cubierto, bro. Ya yo pasé por eso, ya yo he fallado y he tenido éxito, y he aprendido estas cinco cosas, estos cinco consejos que te voy a dar para tú hacer el balance perfecto entre la universidad y tu tiempo de calidad con Dios. Pero antes de entrar a los cinco consejos de este video, si todavía no te has suscrito a mi canal, sabes que en mi canal yo hago videos cada semana sobre la teología, la Biblia, y diferentes consejos que te ayudan a ti a acercarte más a Dios y a profundizar en su palabra. Si eso suena como algo interesante, suscríbete y déjame uno de estos. Y vamos allá. So, lo primero es que te despiertes temprano a orar. ¿Cuán temprano? Una hora antes de lo que normalmente harías. So, despertarte una hora antes a orar, lo que va a hacer es que te va a permitir aprovechar uno de los espacios y oportunidades más grandes que tenemos durante el día para conectar con Dios, que es la mañana, el otro es por la noche. Pero mira cómo es esto. Si te levantas una hora más temprano a orar, y lo sigues haciendo y creas un hábito, que es lo importante de esto, no es solamente hacerlo un día, sino es crear un hábito. Crear un hábito de la oración antes de cualquier cosa en el día va a hacer que estés preparado para enfrentar cualquier desafío, cualquier reto, cualquier cosa que surja durante el día. Y también a la larga, para poder sostener ese hábito, vas a tener que acostarte una hora más temprano de lo que normalmente haces. Y mira, o sea, a mí no me engañan, bro. Yo sé que por la noche, usualmente tú no eres tan productivo. Hay gente que sí es productiva por la noche, pero usualmente por la noche estamos viendo Netflix, viendo videos en YouTube que no son los míos. Porque así, obviamente si estás viendo mis videos, lo estás haciendo. Déjate uno de estos aquí abajo por ti mismo. Si te empiezas a levantar una hora más temprano, y acostarte una hora más temprano, está comprobado que vas a aumentar tu productividad. Adicionalmente, esas horas de la mañana y de la noche, yo siempre digo que son las oportunidades más grandes que tenemos de conectar con Dios. Porque a esa hora vas a encontrar silencio. Y en tiempos de colegio y universidad, te vas a dar cuenta que eso te va a hacer falta. Porque usualmente los días se vuelven bien caóticos. Y se hace bien difícil separar ese tiempo de calidad con Dios. Así que tienes que establecer ese hábito desde ya. Ahora que está empezando el semestre, el año escolar, para que ese hábito te pueda sostener a la larga durante todo lo que pase a través de este semestre, te permite empezar el día con el pie derecho. Habiendo ya orado y probablemente el despertarte temprano a orar también te motive a de una vez hacer ejercicio por la mañana. Dale una oportunidad, empieza a despertarte una hora más temprano. Créeme que vale la pena. Y te va a ayudar súper brutal a poder conseguir ese balance perfecto. Solo segundo es que dejes de usar las redes sociales. Mira, mano. Las redes sociales están ocupando espacios súper importantes en tu vida. Esos espacios de tiempo los estamos perdiendo cuando podrían ser oportunidades de nosotros conectar y profundizar con Dios. Cuando estés en la universidad y quieras tener literalmente como que te vaya bien en la universidad y tener tu relación con Dios a la misma vez y hacer ese balance, cortar las redes sociales te va a ayudar un montón. Yo hice un video completo sobre esto que te voy a dejar enlace aquí. Sobre cómo las redes sociales son el enemigo número uno de tu relación con Dios. Pero en tiempos de universidad es mucho más importante que tú tengas cuidado con eso. Porque no solamente puede afectar tu relación con Dios, sino literalmente también tu desempeño en tu estudio. So, trata de limitar el tiempo que usas las redes sociales o dejarlo por completo cuando estés en tiempos de universidad. O por lo menos cuida tu dieta audiovisual. O sea, lo que ves y lo que escuchas. Porque muchas veces, desde que tenemos tentaciones en la universidad, tenemos como que un montón de desafíos de cómo administrar nuestro tiempo. Pues venimos y empezamos a ver cosas que son piedras de tropiezo. Nos hacen más daño que bien. Y entonces todo eso como que se junta para que al fin y al cabo tengamos un desastre en nuestras vidas. So, si quieres tener ese balance perfecto entre la universidad y poder sostener una vida completa en Dios, de seguro, deja las redes sociales. Solo tercero, yo hice un challenge hace tiempo de esto. Y obviamente no es que lo hagas exactamente como yo en el challenge, porque yo lo que hice fue una exageración. Pero sí que lleves literalmente la Biblia contigo. Y sí, estoy hablando como que de una Biblia física. Mira, usualmente como que estás en la universidad y tienes que llegar a una clase y qué sé yo, y porle que se te olvidó leer la Biblia. Pero si la tienes contigo, mucho más probablemente durante el día tú como que te acuerdas que la tienes contigo y la sacas y la lees durante un tiempo que no estés haciendo nada en vez de hacer otras cosas. So, el simple hecho de tener la Biblia contigo va a hacer que la hablas y la leas mucho más y eso va a afectar directamente tu tiempo de calidad con Dios y tu relación con Dios. Y te va a ayudar a tener ese balance perfecto. Importante, hermano, no te avergüences de llevarla, de sacarla, de leerla. Hay gente como que se avergüenza literalmente de cargar la Biblia con ellos. Mano, olvídate de lo que la gente diga de ti. No te avergüences del Evangelio, no te avergüences de la palabra, de tenerla. Capaz que tú tener la Biblia contigo genere una conversación... Está lloviendo, full. Estamos aquí grabando y está lloviendo. Este video tiene que estar porque yo sé que tú necesitas estos consejos. Pero mira, mano, capaz que tú... El simple hecho de tú tener la Biblia contigo y estudiarla, maybe en público, maybe en privado, maybe en tu carro, pero de seguro por lo menos va a generar una conversación con tus amigos o con tus compañeros de por qué la llevas contigo y qué sé yo. Y hasta te permita una oportunidad de evangelizar y de poder compartir el testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida con alguien más. So, el tercer consejo que yo te daría para tener ese balance perfecto es que lleves una Biblia contigo. No te lleves la Biblia de estudio, por favor, como que la que pesa 10 libras. So, el consejo número 4, y ustedes saben que yo fui presidente de CONFRA en la escuela superior y después entré a la universidad y como mi universidad era cristiana, pues realmente como que no fui a una CONFRA ni nada porque yo estaba estudiando teología, pero ayuda mucho asistir a una CONFRA. So, una CONFRA, como que las universidades tienen este grupo de jóvenes que se reúnen, tipo iglesia, pero no tienen una denominación, se reúnen afuera a hacer diferentes actividades para profundizar en su adoración, hacer estudios bíblicos, grupos de oración. Y a veces, cuando estamos en la universidad, que si te estás hospedando, que sé yo, literalmente no puedes ir a tu iglesia, que esa es una de las razones que hablamos en el video de por qué los jóvenes abandonan la iglesia, que te voy a dejar aquí, que es que muchos jóvenes abandonan la iglesia porque tienen cambios de vida y tienen que mudarse a estudiar en la universidad. So, a veces, la CONFRA puede ser más iglesia en tu vida que tu misma iglesia. So, de seguro, pregunta, busca qué organizaciones juveniles hay en tu universidad y únete con ellos. Vas a ser amigos que estén enfocados en lo mismo que tú, que tengan estas mismas convicciones de fe. Y, pues, no es que uno no tenga amigo secular, pero es que las cosas buenas se aprenden y las malas se pegan. O sea, el hierro se afila con el hierro, las malas amistades corrompen las buenas costumbres. Ya tú sabes que las personas que tú le abres tu corazón y tu vida tienen que ser personas que también estén igual de apasionadas por Jesús. Si tú quieres realmente crecer y profundizar y, como te dije, encontrar ese balance perfecto entre, mira, quiero hacer mi carrera, pero a la vez quiero vivir una vida profunda y a lo máximo en lo que Dios tiene para mí. So, una CONFRA puede ser una pieza clave en eso durante tu tiempo estudiando tu carrera universitaria. So, el quinto consejo, un poquito complicado, pero quiero hacerlo sencillo para darme a entender. Es que no separes lo secular de lo sagrado. Mira, bro, a veces como que nosotros mismos compartamentalizamos nuestra vida. O sea, como que la tenemos dividida en todos estos cubículos y están estos cubículos que son de Dios y áreas en donde Dios se mueve y estas áreas en donde son seculares. Como que, ah, yo tengo mi trabajo secular, yo tengo mi carrera secular, yo tengo mis estudios seculares. Cuando en realidad lo que distingue lo secular de lo sagrado en tu vida eres tú mismo. Y Dios está esperando a que tú lo invites a atravesar contigo tu carrera universitaria, literalmente. Porque es como que si esperamos el momento perfecto para estar a solas con Dios, para entonces intimar con Él, ese momento no va a llegar con los exámenes, con los repasos, con diferentes cosas. So, es mejor coger los momentos que ya tienes, que son ordinarios, y hacerlos sagrados invitando a Dios a estar contigo en medio de todo ese proceso. Como que si vas a coger un examen, voy a partir este examen en el nombre de Jesús. Y te dan el examen y tú vuelvas por el examen, ¿me entiendes? Como que si estás estudiando, voy, sabes, como que vamos a estudiar con Jesús, ¿me entiendes? No sé, un día de clases, muchas clases, pues yo voy a ayunar hoy y en esas clases yo quiero estar como que con Jesús, cogiendo esas clases, Dios, dame la sabiduría que yo necesito. Si tengo que estudiar, me pongo música de worship, llevo versículos conmigo para memorizarlo. O sea, lo importante es eso que te dije, de no esperar el momento perfecto, sino tomarte un momento ordinario e invitarle a Jesús a que entre en esos momentos y que esté ahí contigo. Que Dios no sea un espectador de tu vida, sino que sea parte de ella, incluso de esas cosas que parecen seculares. O sea, Dios no quiere el momento perfecto, Dios no quiere que seas perfecto, Dios quiere que seas honesto con Él. Y esa honestidad es la que nos lleva, o por lo menos que a mí últimamente me ha llegado, a poder profundizar más con Dios. So, empieza ahora invitando a Dios a estar contigo en este tiempo donde tienes que hacer matrícula, donde tienes que hacer todas estas cosas de la universidad que son como que bien estresantes. Invita a Dios a que esté contigo en medio de esas cosas que parecen ordinarias y vas a hacerlas sagradas. Y antes, yo estoy seguro de que sabes lo importante que es tú prepararte para alcanzar tus sueños. Y lo mismo es para el sueño de Dios contigo. So, es bien importante que nosotros nos preparemos para poder dar la explicación de nuestra fe y para poder profundizar en la palabra. Y por eso fue que yo creé este libro de los 10 mandamientos del estudio bíblico para ti. Los 10 mandamientos del estudio bíblico es un libro que resume los 10 principios más importantes de la historia de la iglesia sobre cómo tú hacer el mejor estudio bíblico posible y profundizar en el mensaje de la verdad de la palabra de Dios. So, yo dediqué los últimos dos años de mi vida a coger todos estos principios de la teología que muchas veces los hacen súper complicados y explicarlo de manera sencilla que cualquiera pueda entenderlo. Así que si estás listo para prepararte para cumplir el sueño de Dios en tu vida, chequéate el enlace que te voy a dejar en la descripción o puedes buscarlo en Amazon. Está físico, está digital, en Kindle. So, no importa cómo tú leas tus libros, puedes conseguir los 10 mandamientos del estudio bíblico. Y también comenta qué cosas haces tú y qué consejos puedes dar tú para poder conseguir ese balance perfecto entre tu vida universitaria y tu relación con Dios y literalmente no descuidar tu relación con Dios en el tiempo en que estás en la universidad. Bueno, gente, y eso es todo por este video. Sabes que estoy tirando videos semanales sobre la Biblia y la Teología. So, si eso es algo que te interesa, no olvides suscribirte y dejarme uno de estos bien grandes para el video de la semana que viene. Eso es todo por este video. Los quiero, los amo, un saludo marciano y nos vemos en el próximo video. By the way, esta no es mi universidad. Es como que una universidad random que yo dije, pues, como voy a hacer un video sobre la universidad en mi cuarto y me puse un bulto y me dejaron entrar como un estudiante. Ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Go, 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 yo, go, go